¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es que homá, que salva el pequeño Por causa de él y hombre a mí Por causa de él y hombre a mí Por causa de él y hombre a mí La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Hay muchas cosas y a la‑la ha‑un hombre Y el sanzarte Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así, hay muchas formas de alabar y desatarme, Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remoriando, remoriando, celebraré a Jehová, remoriando, remoriando, porque él nos sacó de la noche más. ¡No se dicobar! ¡Mis la vida de la noche más! ¡Te dio corona a mí y me dio rean! Así es Jehová, que exalta lo pequeño, por causa de él y orden de Martí. Por causa de él y orden de Martí. Por causa de él y orden de Martí. ¡La, la, 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 la. Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el dame a pedir Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el dame a pedir Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Abagón, yo te lo milíste Notándome en las dos manos, los reguaban a hablar A ver los no amar, en todos sus propiedades Vuelan de la victoria, que lo vamos todos Jehová, 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 es vencero Poderoso que cante, Jehová, 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 es vencero Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el dame a pedir Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el dame a pedir Jehová, 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 es el Señor Jehová, Jehová, es el Dios de los dioses Decapitó a Abagón, yo te lo milíste Cortándome en las dos manos, los reguaban a hablar A ver los no amar, y a todos sus propiedades Vuelan de la victoria, que lo vamos todos Jehová, 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 es vencero Jehová, 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 es vencero Jehová ¡Aleluya! ¡Vamos a celebrar a Jehová! ¡Por que levanta del pollo al pobre y al esperoso de Jehová! ¡Van a ser los príncipes, príncipes de su pueblo! ¡Aleluya! ¡Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, Jehová! ¡Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así! ¡Ven molinando, ven molinando, se le traeré a Jehová! ¡Ven molinando, ven molinando, y a Belmastir, por causa de Jehová! La nofimado, el yo corona, el vencido real Así es que lo va, que salga el pequeño Por causa de él, y hoy el matiz Por causa de él, y hoy el matiz Por causa de él, y hoy el matiz La, 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 la La, 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 la Hay muchas formas de magnificarle, pero ahora lo haré así, remonianto, remonianto, celebraré a Jehová, remonianto, remonianto, que nos sacó de la noche más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.